Al negro, a raza, al querido Carlito, al chano, nieto, loco de los bigotes, ahí están, con este tema que tantas puertas les abrió, con esta locura, con esta magia, llegaron a grandes cosas y a dejarnos todo esto, toda esta alegría, esto va para ustedes, dedos mágicos por siempre, como lo aplaudió a Meguino, ahí está. Bruno Barraza, Juan Pablo Nieto, así suenan estas violas, esta viola de Marca Gracia, aquella que hicieron los primeros trancos de nuestro querido Carlito Barraza. Ahí está sonando, en la banda de su hijo mayor, ahí está, vamos que nos empaten las palmas. Ahí están, los dedos mágicos chiquitos, con esas estremelas que usaron en el festival anterior. Ahí están, bien. Gracias, gracias, petinón del pueblo, con este avalaje. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!